La Jornada Nacional de Vacunación Antirábica se llevará a cabo del 25 de septiembre al 1 de octubre del 2022. En México, la rabia canina se considera una prioridad de salud pública. El propósito que se busca con la jornada es interrumpir la circulación del virus rábico en perros y gatos, con ello limitar la presentación en el humano, la cual se alcanzó en el año 2006, con el reto de mantener esta condición. Este logro histórico para la salud pública nacional permitió recibir por parte de la Organización Mundial de la Salud el reconocimiento con fecha del 22 de octubre del 2019 como país que ha logrado la eliminación de la rabia humana transmitida por la moridura del perro como problema de salud pública. Es importante que tu mascota se encuentre clínicamente sana al momento de la aplicación de la vacuna. Cualquier reacción adversa a la vacuna debe ser reportada al puesto de vacunación donde fue aplicada. La vacuna antirábica de la Secretaría de Salud es gratuita y de buena calidad. Vacuna a tu perro o gato a partir del primer mes de edad y revacunas a los tres meses. En animales adultos es necesario vacunar cada año. Es de sentido común cuidarnos y cuidar nuestras mascotas. Soy Mariana Mena y te pido ayuda para que más gente conozca esta información.